¿Qué pasa Florecita? Estás muy lejos de casa, ¿no? Y para ser efectos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Podría ser cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Acaso extrañas a tu mami? Ahora que lo mencionas, sí. ¡Pero no más que tú a tu papi! ¿De dónde dijiste que eres? ¿Yo? Sí. ¿De el oeste? De afuera, más allá del horizonte. Del lejano oeste. Así es amigo, de donde yo vengo. Matamos un hombre antes del desayuno solo para estimular el apetito. Se sazona con pimienta. Lo salteamos a las hierbas finas y luego nos lo comemos. ¡Se lo comen! ¡Eso fue lo que dije! He visto cosas que harían que un hombre adulto perdiera sus funciones glandulares. Pasé tres días en la carcasa de un caballo bebeyendo sus jugos. Eso te cambia. ¡Oh, sí! Así que no, mi velludo amigo alrededor. Temo decirte que no soy de por aquí. Se puede decir que soy de cualquier lugar donde haya problemas y un buen duelo. Podrías decir que soy la encarnación del infierno. Me llaman... Rango. 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 Rango.